bueno qué tal a todos gracias por estar acá a los que estén escuchando en vivo y bueno pueden seguir esto en vía twitch también los voy a estar hablando hoy acerca de riesgos de incendios en sistemas solares con baterías de litio las particularidades que tiene esto respecto de otros incendios para esto estoy contando con gustavo y con pablo que son bomberos son instaladores también de sistemas solares fotovoltaicos así que bueno yo voy a hacer una pequeña y breve introducción a lo que es incendio y a las particularidades de estos dos casos donde estamos planteando que son baterías de litio y sistemas solares que son temas que recurrentemente estoy teniendo preguntas de los clientes acerca de qué pasa con las baterías que cuán probable es un incendio que puede pasar a raíz de todo lo que pasó también con el monopatín este que se prendió fuego así como vamos a estar hablando un poquito de esto y las particularidades de cómo atacarlo para esto preparar una presentación que les voy a estar compartiendo bueno ahí se puede ver ya la presentación la idea es ir viendo rápido un poco de todos estos temas y después pasar a una charla donde vamos a hablar con pablo y como vamos a hablar con gustavo las preocupaciones que están teniendo ellos y la mayoría de los clientes que tienen algunos ni tienen registrado que que hay riesgos y otros por ahí tienen un miedo por demás entonces bueno ubicar un poco y ver cuáles son digamos mitos y verdades de todo esto bueno para arrancar tenemos que hablar algo de que es el triángulo del fuego que se habla normalmente que es que para que exista fuego necesitamos tener tres patas de una silla cualquiera de esas tres que no exista no vamos a tener fuego uno es el combustible el otro es el comburente y el otro es el calor nosotros podemos obtener combustible y comburente y podemos no tener calor entonces no se desarrolla la llama también podemos tener ausencia de oxígeno ausencia de calor o ausencia de combustible cualquiera de esas tres que no tengamos vamos a tener problemas de que no se va a desarrollar o la ventaja de que no se desarrolla el fuego por eso muchas veces para atacar un incendio lo que se hace es o bajar la temperatura o sacar el comburente por ejemplo con una manta térmica se puede cubrir un vehículo de combustión o cualquier tipo de fuego se puede cubrir un incendio con aceite se puede cubrir el recipiente hacer lo que carezca totalmente de oxígeno de esa manera el mismo fuego consume todo el oxígeno disponible y se apaga el fuego esta es una particularidad no se da tanto con las cosas eléctricas o sea cuando tenemos un arco eléctrico como vamos a ver un poquito más adelante puede haber arco eléctrico aún sin presencia de calor o sin presencia de comburente o de combustible siempre vamos a tener un arco eléctrico y ese arco eléctrico tiene la temperatura del plasma que es más de 5000 grados que puede prender fuego cualquier cosa de hecho vamos a ver ahora una imagen posterior que tenemos acá qué consideraciones y qué casos especiales nosotros tenemos que para que exista fuego decíamos anteriormente necesitamos algunos esos tres componentes pero en el caso del arco eléctrico podemos prescindir de estos componentes por ejemplo cobre haciendo pasar una cierta cantidad de corriente en un momento empieza a emitir un espectro de ondas electromagnéticas o sea empieza a emitir luz y calor que puede hacer arder a cualquier otro artefacto a cualquier otro combustible que esté en los aledaños y de esa manera hacer ignición o prender fuego otros elementos entonces nosotros podemos tener incluso arco eléctrico abajo del agua imagínense que no hay forma de extinguir un arco eléctrico si ese arco eléctrico tiene la suficiente cantidad de energía imagínense si está soldando debajo del agua cuando existe arco eléctrico no hay una forma de apagarlo lo que sí podemos hacer es alejar o bajar la temperatura para que los demás elementos que están circundantes tomen temperatura y no se prendan fuego de por sí un cable de cobre no es combustible o sea decíamos que para que haya fuego tiene que haber combustible tiene que haber comburente y tiene que haber una temperatura bueno el cobre o los cables no son combustibles per se y en general lo que se busca es que los las vainas de los conductores sean pues se llama normalmente auto extinguibles nosotros tenemos materia que son combustibles y materiales que son auto extinguibles o sea que cuando retiramos de la llama automáticamente la llama se apaga lo que se busca en los plásticos es que que sean totalmente auto extinguibles o sea como se retira la llama automáticamente se apague el fuego dentro de los sistemas solares vamos a distinguir tres tipos de sistemas solares uno es el sistema solar on grid o conectados a la red ese tipo de sistema solar particularidades en general hay que hacer una habilitación del sistema on grid para pedir un medidor bidireccional ese sistema va a estar directamente conectado a la red y no va a tener ningún tipo de baterías y tiene que tener un certificado que se llama no funcionamiento en isla esto por ejemplo para la tarea de los bomberos es una ventaja porque automáticamente cuando se corta cuando hay un incendio en general lo que se hace es cortar el suministro de la vivienda para no tener por ejemplo riesgos eléctricos cuando entra el bombero a la vivienda entonces el inversor on grid automáticamente cuando se corta el suministro eléctrico automáticamente deja de generar tiene que hacerlo en menos de 20 milisegundos para que sea un inversor certificado luego tenemos los equipos que son off grid que los equipos que son off grid están conectados con baterías entonces es como un equipo totalmente autónomo se puede cortar el suministro eléctrico el bombero o si cuando haya algún riesgo de incendio podemos cortar su ministro eléctrico y aún así el sistema va a seguir funcionando porque para eso está diseñado y luego tenemos sistemas que son on grid con backup o sea son sistemas que tienen un inversor on grid un inversor off grid y esto hace que tenga una combinación de ambos factores una de las cosas como es un poquito más que los sistemas on grid generalmente trabajan con mayor tensión de string de paneles o sea tienen más cantidad de paneles en serie con lo cual pueden en algunos casos llegar hasta 1000 volt de corriente continua en la corriente continua es mucho más peligrosa y más fácil de cortar el arco eléctrico que en corriente alterna al no pasar por cero en ningún momento entonces extinguir el arco eléctrico en corriente continua es bastante más complejo por eso las protecciones son bastante particulares en los casos de corriente continua y los casos de corriente alterna bueno acá tenemos algunas imágenes por ejemplo de casos de incendios en sistemas solares fotovoltaicos como les decía anteriormente en corriente continua es mucho más complejo extinguir el arco por lo cual la mayoría de los incendios que se dan en sistemas solares por ejemplo on grid son por fallas en las conexiones de los mc4 esa es una falla muy común así como en cualquier otro tipo de instalación eléctrica las fallas más comunes son los falsos contactos esos falsos contactos van teniendo problemas y van levantando temperatura en función de la cantidad de energía que van manejando con lo cual es importantísimo sobre todo en corriente continua y alta tensión y alta corriente tener una buena una buena seguridad respecto de las conexiones eléctricas que estamos teniendo acá les bajé un artículo no sólo en sistemas eléctricos la electricidad tiene sus riesgos sino en cualquier otro ámbito acá bajé una nota por ejemplo de la voz que ahí puse la cita de la nota que dice que en el año pasado el 26% de todos los incendios domésticos tenían una causa eléctrica atrás de ese incendio y en el 2022 el porcentaje trepó al 41% gracias a los aires acondicionados las los microondas las heladeras cualquier sistema eléctrico es un sistema que puede si no está bien realizado ser propenso a un incendio y ese incendio o ese pequeño foco de incendio agarrar en otros materiales que sean combustibles y terminar provocando el incendio una de las cosas que tenemos que tener bien presente es tratar de buscar a un personal lo más idóneo posible para realizar la tarea en general como les decía anteriormente suelen ser problemas de falsos contactos que terminan derivando en sobrecalentamiento o mal dimensionamiento de protecciones mal dimensionamiento de cableados entonces por ejemplo la típica que pasa salta la térmica entonces en vez de cambiar ver por qué salta la térmica o evaluar qué riesgo tiene cambio la térmica por una termomagnética más grande entonces cuál es va a ser el problema ahí que en vez de saltar la térmica se van a prender fuego los cables eso puede pasar y pasa muchas veces yo me he encontrado en un montón de casa hace poco fui a una casa en un lugar súper súper de alto nivel en la provincia de buenos aires y me encontré que todo el tablero de toda la vivienda una vivienda íntegramente hecha en madera por una cuestión de ecología por una cuestión de un montón de cosas que el propietario le gustaban todo el tablero estaba metido dentro del placar de la vivienda toda la vivienda hecha de madera el tablero principal de la vivienda metida dentro del placar y también tenían estufas eléctricas anaf eléctrico un montón de cargas súper súper grandes en la casa era totalmente premium pero las protecciones eran de las más baratas que se pueden encontrar en el mercado los cables eran de los más económicos que se pueden encontrar en el mercado y el electricista por lo que vi en el tablero también era de los más baratos que se era de la vaina del cable un montón de defectos que tenía en la instalación eléctrica en general lo uno lo que primero ve uno a la casa cuando entra a la casa por ahí es el porchelanato de la casa y ve un montón de cosas y por ahí en la abertura la abertura en una abertura de fortuna de era una abertura gigante la puerta hermosa casa pero bueno yo a mi criterio tenía un algo muy riesgoso en esa parte así que seguimos un poquito los los sistemas solares off grid van a encontrar cosas como esto que están en esta foto es un panel que está conectado a un inversor solar que tiene generalmente tiene tres funciones en uno hicimos un vídeo respecto de esto este inversor que es tres en uno este inversor que es cargador de baterías y que es cargador de baterías con paneles solares o se tiene las tres funciones en uno tiene que tener las protecciones adecuadas y ahí va mucho en la disminución del riesgo de incendio después voy a hacer un resumen pero principalmente lo que tenemos que lograr o lo que tenemos que tratar de tener en cuenta es que todo lo que pueda llegar a ocurrir nosotros tenemos que tomarlo como que va a ocurrir entonces de esa manera si puede existir algún riesgo probable de incendio deberíamos tratar de poner el sistema solar fotovoltaico en un lugar donde haya pocos materiales combustibles o la mínima cantidad posible de materiales combustibles tener las mejores o tener protecciones eléctricas me han pasado me ha pasado muchísimas veces de encontrar un sistema solar fotovoltaico que no tiene ninguna protección eléctrica ningún fusible ninguna termomagnética nada nada de nada de nada de nada y la persona que lo instaló en una persona que lo compró por internet lo instaló entonces bueno eso como cualquier otra cosa no uno porque capaz que lo que están más acostumbrados en estas cosas solares que tiene algo experiencia pero con cualquier cosa eléctrica uno va a una casa y por ahí encuentra un termotanque eléctrico puesto adentro de una ducha o sea no es joda o sea es verdad o sea me ha pasado de ver termotanques eléctricos dentro del mismo cuadro de la ducha entonces está bien capaz que ahí no hay riesgo de incendio pero si de electrocución te resbalaste te apoyaste en el termotanque eléctrico te quedaste pegado entonces hay un montón de cosas que hay que a veces no se los tiene en cuenta la la parte solar fotovoltaica en este caso son baterías de 275 amper hora ahí tienen 8 baterías de 275 amper hora eso es una cantidad y cada batería de esas pesa 75 kilos hay que agarrar la sí o sí entre dos personas porque si no el otro día hay que tomar 3 diclofenac porque no es tremendo lo que pesan esas baterías fíjense que las baterías están sobre elevadas del piso el lugar en el que estaba ubicado tiene fusible tiene protecciones el sistema solar los cables tienen que ser apropiados y hay que revisar el torqueo de cada una de esas cosas este caso es un sistema solar off grid luego tenemos un sistema solar on grid la particularidad que tenemos el sistema on grid es que maneja tensiones muy altas como dije anteriormente hay inversores que trabajan hasta con 1000 volt de corriente continua cuanto más alta trabajemos nosotros la tensión más bajas son las pérdidas en todo el sistema con lo cual siempre es beneficioso tener un sistema con la mayor cantidad de tensión posible para minimizar las pérdidas en el circuito pero la desventaja que tenemos es que tenemos mucho más riesgo eléctrico no es lo mismo trabajar con 50 volt que trabajar con 500 volt o sea el riesgo eléctrico y el arco eléctrico es mucho más grande el sistema on grid consta de paneles que van conectados a un inversor on grid en el medio tiene que haber protecciones y a veces se coloca lo que se llama un energy meter que es un medidor de energía que mide cuánta energía entra y sale del sistema solar y luego tenemos sistemas que son híbridos o un grid con respaldo que básicamente pueden estar en un único equipo pueden estar por separado pero básicamente constan de un inversor solar off grid y un inversor solar on grid los dos puestos en en un mismo sistema ahí tenemos por ejemplo unas baterías de litio unas pilotech que se pueden ver son tres pilotech us 2000 que están puestas en ese sistema pero básicamente el sistema puede conectarse el inversor on grid se puede conectar en la parte de la salida del inversor off grid o en la entrada del inversor off grid tiene ventajas y desventajas hacer cada una de estas cosas y ya hablamos un poquitito de los riesgos en la parte de solar energía solar fotovoltaica ahora les comento un poquitito cómo viene el tema de la tecnología respecto del almacenamiento las tecnologías del almacenamiento vienen cada vez creciendo con más velocidad acá podemos ver algunas de las tecnologías que están disponibles hoy dependiendo un poco de la capacidad que necesitemos desde ultra capacitores hasta sistemas de almacenamiento con hidrógeno o por ejemplo gas natural sintetizado o aire comprimido y en el medio vamos a encontrar lo que son las baterías de litio que es esta parte que está acá o sea baterías de litio cada vez ganando un terreno más grande y abarcando una un rango más amplio obviamente van a seguir estando los ultracapacitores para lo que es respuesta rápida flywears que tenemos ahí storage flywears que son volantes de inercia baterías de plomo ácido pero cada vez más tenemos y esto un desafío para poder tener cada vez más energías renovables el almacenamiento el gran almacenamiento vamos a tener almacenamientos de muy corta respuesta y de una respuesta más lenta y con grandes capacidades como por ejemplo es el hidrógeno nosotros tenemos una matriz energética con cada vez más componente de energías renovables vamos a necesitar tener cada vez más almacenamiento más capacidad y más más cantidad de energía disponible para poder almacenarla para que cuando tengamos el momento donde no estamos produciendo la energía eléctrica poder almacenarla e inyectarla en los momentos donde no tenemos generación como por ejemplo por la noche acá podemos ver otra gráfica donde les muestro lo que es el litio el litio para que tengan una idea acá puse es el material con mayor potencial electroquímico o sea los materiales hay una lo que llama la tabla electroquímica no me voy a meter con toda esta parte de química pero el litio es el material con mayor capacidad electroquímica que hay fíjense lo que es el plomo el plomo con el ácido sulfúrico que es la batería electrolito líquido clásica que se utilizó muchas veces todavía se sigue utilizando en los autos y en algunos sistemas solares también y aquí viene su ventaja y su desventaja al tener tanta densidad energética tanta energía tanto potencial hasta hace no muchos años se sabía hoy siempre se supo que el litio tenía una capacidad excepcional para la para lo que es el electrolito el ano lo que es una batería está compuesta por el ánodo el cátodo el ánodo y el electrolito que es algo que separa y que permite la circulación de los electrones pero hasta ahora no se había encontrado unas formas estables de hacer una batería de litio hasta hace no muchos años cada vez que se han desarrollado baterías se va atendiendo a baterías más seguras y con mayor densidad energética que es un desafío que hoy por hoy tienen toda la industria está enfocada en hacer cada vez baterías más seguras y más rentables y con mayor densidad energética lo cual no es fácil estamos queriendo reemplazar un combustible fósil que tiene una densidad energética altísima el orden de 20 30 veces más alta que una batería con baterías de litio para lo que es vehículos que se tienen que desplazar o sea una batería estacionaria como es el caso de la energía solar fotovoltaica es mucho menos exigente en términos de un vehículo eléctrico un vehículo eléctrico se tiene que cargar muy rápido se tiene que descargar muy rápido tiene que pesar poco entonces hay muchísimos más desafíos a la hora de hacer una batería para un vehículo eléctrico en la última filmina puse una comparación pero una batería de un auto para hacer por ejemplo 400 kilómetros es el equivalente de la energía que consumen 20 casas por ejemplo entonces esto es un desafío poder cargarlo en un tiempo prudencial que se pueda descargar con la violencia que necesita descargarse para poder tener una aceleración buena tiene frenado regenerativo un montón de tecnologías que hacen que el que sea alto un desafío la parte de vehículos eléctricos y aún así yo creo que es indefectiblemente el futuro de todo esto por una cuestión no ambiental o sea yo soy una persona que me gusta mucho la parte ambiental pero más allá de cualquier opinión y todo lo que manda acá son los números y ya estamos en un punto creo yo de inflexión donde la tecnología empieza a ser más económica la tecnología que desplaza para algunos usos van a quedar un montón de usos donde no va a ser tan fácilmente reemplazable como por ejemplo la aviación los buques y un montón de aplicaciones de camiones quizás sean más a largo plazo pero el vehículo urbano seguramente en los próximos 10 años sea en gran medida reemplazado sobre todo va a empezar por los países más desarrollados hacia los menos desarrollados pero va a ser una transición que va a haber muchos actores que van a ganar muchísimo dinero con eso y va a terminar siendo indefectible acá por ejemplo podemos ver una evolución de lo que son los precios acá podemos ver los precios creo que se ve el mouse los precios de el kilowatt hora la densidad energética cómo va aumentando la energía específica la densidad energética es cuánta energía tenemos por unidad de volumen y la energía específica es cuánta energía tenemos por cada kilogramo de batería y acá lo que podemos ver son los costos entonces esto ya está llegando a un punto y fíjense la tendencia o sea cuando vemos la derivada ahí en ese punto bueno la tendencia es todavía cada vez más marcada ahí podemos ver también a la derecha otro análisis de tendencia de costos de baterías y este otro gráfico está acá es de cómo va a ser la demanda hay un problema de que por lo que se prevé no se puede abastecer la demanda o sea todo esto se va a terminar limitando un poco por la capacidad de infraestructura que se necesita para poder absorber todo esto y la capacidad de las nuevas plantas de poder generar lo que le va a pedir la demanda o sea va a estar limitado mucho por la demanda y eso quizás haga crecer los precios por una cuestión de oferta y demanda pero cada vez la tecnología tiene más volumen acá podemos ver también una cuestión de lo que es la densidad energética para tener una idea de qué es lo que hay en una batería de litio y por qué hay que tener sus cuidados toda la industria tiene sus cuidados y bueno no es joda por si una manera en la cantidad de energía que haya almacenada en una batería de litio comparativamente con el mismo tamaño en una batería de plomo ácido por ejemplo si yo agarro una batería de de litio y la perforo lo que estoy haciendo es comunicando el lo que sería el cátodo y el ánodo estoy perforando el electrolito y estoy haciendo un cortocircuito básicamente ese cortocircuito termina haciendo una reacción medio en cadena que va generando una reacción exotérmica esa reacción exotérmica va liberando otras partes de la celda entonces lo que hay que tratar de hacer es que no se produzcan esos efectos o sea que no se produzcan esos fenómenos en una batería de como le decía anteriormente un sistema solar es mucho más acotado porque bueno no tenemos un siniestro por ejemplo en un caso de un vehículo eléctrico en un vehículo eléctrico inexorablemente en algún momento de su vida va a tener un accidente y cuando tenga un accidente pues un accidente en el cual un auto se hace un acordeón o sea el accidente puede hacer que la batería se colapse totalmente y que no haya forma de que de que no se produzca ese fenómeno como le digo todo el tiempo se va trabajando todos los departamentos de ingeniería y desarrollo de todas las marcas de vehículos eléctricos saben este problema no es algo que se inventó yo todos saben este problema y todos buscan y tienden a hacer las baterías lo más seguras posible pero hay una cuestión todos tratan también de hacer la batería lo más liviana posible lo más eficiente posible lo más económica posible y en eso seguramente va a haber cuestiones de que se van a tener que resolver en la batería de litio hierro fosfato que es la batería más utilizada en sistemas solares fotovoltaicos fíjense si la comparo con una batería de ion de litio que tiene una densidad energética menor y tiene un volumen mayor porque porque en general no importa en un sistema solar fotovoltaico que ocupe un 10% más o un 10% menos aunque pese un 10% más o un 10% menos lo que importa es que sea lo más segura posible porque lo voy a poner adentro de una casa y como no va a ir a ningún lado esa batería es una de las tecnologías más seguras dentro de lo que son las baterías en general obviamente no van a encontrar ningún caso creo yo o muy pocos casos de baterías de plomo ácido que se prendan fuego y si buscan en internet van a encontrar varios casos de baterías de ion de litio o otra tecnología por ejemplo que es litio hierro polímero o perdón litio polímero las lipo las baterías del lipo por ejemplo son el caso del galaxy note el teléfono que fue prohibido para viajar en aviones porque hubo muchos casos de teléfonos que se prendían fuegos fue una de las peores cosas que hizo samsung en cuanto a publicidad en cuanto a un montón de cosas entonces esa batería de prácticamente no se usan para para lo que es ni electrónica ni sistemas solares ni autos ni nada pero se usa por ejemplo muchísimo para drones para drones para para por ejemplo para aeromodelismo para autos de carrera radio control porque porque tiene mucho más liviana o sea mucho más o sea 10 por ciento 15 20 por ciento entonces donde nosotros priorizamos una descarga muy rápida un drone puede volar 10 15 minutos una descarga muy rápida un peso muy bajo bueno hay distintas tecnologías y cada tecnología y obviamente en capaz que el día de mañana el día de mañana estamos hablando mañana hay una hay otra tecnología se habla mucho de baterías de grafeno o sea la tecnología de baterías estamos que seguramente en dentro de 50 años veamos en estos años en estos 10 15 años como un punto de inflexión en cuanto a la tecnología el mayor limitante de los vehículos eléctricos hoy por hoy es la batería la autonomía de la batería el costo de la batería el volumen de la batería el peso de la batería hay aviones tengo algunos amigos que están trabajando por ejemplo en fábricas como pipistre que están con el primer avión certificado eléctrico que existe en el mundo hay muchos otros aviones eléctricos el de pipistre él es el primero el cirrus es el primer avión certificado eléctrico del mundo es un avión biplaza para instrucción que tiene una autonomía de 45 minutos una hora pero bueno el mayor limitante de todas estas tecnologías es la batería el motor eléctrico es una máquina super mega eficiente de transformar energía eléctrica en energía mecánica para que tengan una idea un motor el motor de combustión interna aprovecha en el orden del 20 y pico por ciento de la energía de combustible y un motor eléctrico el 90 y pico por ciento o sea estamos hablando de una diferencia infernal pero la capacidad de una batería comparado con un tanque combustible y la complejidad una batería con respecto a un tanque de combustible es bastante mayor con lo cual ahí vamos a encontrar la limitante de todo esto pero como vimos en los otros gráficos esta tendencia es cada vez más favorable y seguramente todos todos esos esos escollos tecnológicos se van a ir superando acá tenemos por ejemplo distintas tecnologías de litio lo saqué hay de un paper esto donde podemos ver por ejemplo las baterías de l'ifepo que son las baterías que se usan en sistemas solares tienen la mayor seguridad una potencia específica alta tiene un costo un poquito por ahí más alto que otras baterías bueno cada tecnología y como les dije anteriormente mañana pasado el mes que viene ahí va a haber nuevas tecnologías en cuanto a baterías todo el tiempo van saliendo cosas nuevas seguramente no dudo que siempre va a estar el litio de por medio porque el litio es el que el material que mayor potencial electroquímico tiene con lo cual el litio va a estar metido ahí siempre y obviamente van a tener sus riesgos porque estamos hablando de básicamente tener algo que tiene mucha energía contenida en un lugar muy pequeño y cada vez lo queremos hacer más pequeño y digamos más liviano con lo cual tiene mayor densidad energética y mayor menor volumen específico por kilogramos de combustible con lo cual la tendencia va a ser que el riesgo está y va a ser inexorable para mí desde mi punto de vista inexorable la tendencia hacia ese lugar si ese destino todos para la automoción o el vehículo los vehículos van a atender a ser vehículos eléctricos por una cuestión de costos no una cuestión medioambiental y más a futuro seguramente puedan ser vehículos totalmente autónomos en lo que se viene trabajando muchísimo con vehículos autónomos con vehículos eléctricos e incluso con tenencia con o sea no que el vehículo sea propiedad tuya sino que el vehículo puedas depender de un sistema como un uber que no sea tu vehículo sino que vos puedas por una aplicación por ejemplo pedir el vehículo y te pase a buscar y te lleve y te traiga donde vos quieras sin que el vehículo incluso sea tuyo y que esté 24 horas 365 días del año facturando por si una manera porque un vehículo combustión interna por ejemplo el motor tiene una vida útil en el orden de los 200 mil kilómetros puede ser 300 mil puede ser bueno un vehículo un motor eléctrico tiene una vida útil de 2 millones de kilómetros con lo cual la vida útil de un coche puede hacerse ese modelo de negocios donde el vehículo esté todo el tiempo facturando todo el tiempo moviéndose bueno acá les muestro por ejemplo una de los componentes fundamentales de cualquier batería de litio no existe batería de litio sin un bms que es el battery management system el battery management system lo que hace es compensar las celdas de cada una de las celdas que estén perfectamente equilibradas también generalmente están con un sensor de temperatura miden la corriente de entrada a la corriente de salida y lo que hacen es desconectar la batería ante cualquier situación y proteger que no se dé la condición de incendio o que no se prenda fuego la batería o sea antes que cualquier cosa protege a la batería que no se sobrecargue en tensión que no se sobrecargue en corriente que no se pase de temperatura que no se cargue la batería cuando hace mucho frío estas son las baterías que están acá a la izquierda son unas baterías pylon tech de us 2000 que se van poniendo todas en paralelo y la comunicación cada batería cada módulo de batería tiene su propio bms y a la vez todas están comunicadas con el inversor y le van diciendo al inversor que con qué corriente quiere encargarse por ser una manera con qué corriente hasta qué corriente le puedo admitir y automáticamente si se configura el inversor para andar con esas baterías no cualquier batería va con cualquier inversor o sea todavía es como que hay que tener el inversor que esté como aprobado por el fabricante de la batería si el fabricante de baterías a probar el algoritmo del inversor estas otras baterías que están acá por ejemplo son que son bastante lindas se ponen una arriba de la otra y directamente quiero ampliar la capacidad vengo con la otra batería la apoyo arriba directamente ya se conectan una con la otra y se comunican también con bastante tecnología esta es una batería bastante simplona por ejemplo las típicas que traen las motonetas estas de monopatín como el que se prendió fuego con estas cosas lo que pasa es como cualquier otra cosa tenemos componentes que son de primera calidad y componentes que son de que lo hace en china antes había chino malo yo tenía un amigo que siempre hacía una broma decía tenés chino malo y tenés chino muy malo yo ahora para mí tenés chino malo tenés chino muy malo y tenés chino bueno tenés chino muy bueno no tenés el chino excelente o sea él sigue siendo el que marca la tendencia y el que hoy por hoy hoy por el porque esto está cambiando muchísimo pero yo creo que de acá por lo menos 10 años mínimo va a seguir siendo tendencia y por un largo tiempo eeuu y europa en cuanto a investigación y desarrollo entonces ellos van marcando siempre la punta y obviamente agarras un inversor victorón que es holandés y agarras un inversor sma que es alemán o agarras solar age y agarras y lo desarmas y lo ves constructivamente como está hecho y agarras el chino y te das cuenta que hay todo un know-how y hay todo un desarrollo que ellos van por delante pero la diferencia en precio es tan grande a veces que por ejemplo con un inversor chino te compras con lo que vale un alemán te compras 10 chinos y rápidamente ya van yendo a tecnologías cada vez más avanzadas o sea hay chinos estudiando doctorados y phd en georgia technology en imaití en un montón de universidades cada vez más prestigiosas y tiene una política de que se vuelve el chino en muchos casos se vuelve el chino y va transfiriendo trabaja un tiempo en un laboratorio de investigación en eeuu y se vuelve el chino lo traen lo llevan y cada vez más van teniendo un pasito más adelante yo creo que todavía igual le va a faltar un montón de años si ves la cantidad de patentes en eeuu la cantidad de patentes en china y la cantidad de patentes en no sé en otros países china sigue atrás comparativamente con eeuu en esas cuestiones pero creo que la tendencia cada vez más abajo por ese lado espero y ellos los chinos lo saben por ejemplo este tema con taiwán sacando un poquito y yéndome de tema como me gusta a mí irme de tema pero este tema de conflicto taiwán china puede ser una cuestión de que le haga si se mete en un conflicto china puede ser lo único que frena china que se convierta en una de las grandes potencias que ya es pero todavía eeuu sigue siendo la gran potencia militar y económica del mundo pero bueno seguimos para adelante esto por ejemplo para que vean es una batería de un auto acá tiene un tesla un vehículo tesla es uno de los vehículos que mayor capacidad de batería tiene un vehículo digamos a un auto después tenemos autobuses pero como auto un coche tesla tiene una capacidad el long range el modelo 3 tiene 80 kilowatt hora la mayoría de los sistemas que yo instalé solares acá la mayoría tiene 5 kilowatt 10 kilowatt para que tenga una idea o sea una casa completa puede funcionar con una batería de 10 kilowatt tranquilamente y un coche eléctrico tiene 80 kilowatt eso no sólo habla de la cantidad de energía que tiene almacenada y en baterías el potencial de riesgo que tiene esa batería sino también la dificultad enorme que existe en cargar eso en un tiempo prudencial y en descargar eso no o sea el descargarlo lo descarga el auto pero cargar esa batería es un problema mayúsculo o sea la limitante que va a tener todo este desarrollo para mí de acá a 10 años 20 años va a ser la infraestructura que ya se está viviendo un montón de lugares de europa la infraestructura para poder cargar los vehículos esto no se puede cargar en una casa o sea si yo lo cargo a 40 kilowatt que es una locura son dos horas a 10 kilowatt son ocho horas y 10 kilowatt si cada casa consumirá 10 kilowatt explota la red eléctrica ya explota hoy por hoy en verano imagínense con cargar que cada uno de los de las personas cargue su vehículo en su casa en un tiempo prudencial o sea 80 kilowatt en ocho horas son 10 kilowatt plano continuo durante ocho horas es un montonazo esta por ejemplo es una batería de vivo ahí es una batería blade se llaman es una batería que de las más seguras y les hacen un montón de pruebas por ejemplo agarrar y clavarle no sea una uña de un auto elevador o cosas así bien salvajes y que no se prenda fuego lo principal que tratan o que libera la energía de algún modo pero que sea de la energía liberada de la manera más menor más simple ahora vamos a hablar con gustavo y con pablo ya me queda una un par de un slide más a mano este es el último respecto de todo esto y bueno más o menos esta fue la presentación espero que más o menos se haya entendido un poquitito todo fui medio rápido porque la idea es dejar un espacio acá para charlar un rato así que voy a poner la cámara frontal así ya hablamos con pablo hola qué tal pablo qué tal gustavo cómo está el incendio con una manta térmica que vos mencionaste y otro recurso que nosotros tenemos que son las espumas que cuando vos tenés un incendio claro con el agua que baja la temperatura se le pone una espuma que hace una manta arriba como se pone una manta pero es una manta química que bloquea la entrada del oxígeno en el caso de las baterías de litio como son una generación exotérmica no necesitan del oxígeno nunca vas a contener esa continua aporte de calor al incendio entonces el error del conguero es evitar que estructuras vecinas se propaguen mantener enfriando los alrededores pero ya se sabe que cuando hay víctima involucrado en un incendio la necesidad de agua va a ser monstruosa un incendio de auto lo puedes atacar con un camión de primera salida de poca cantidad de agua y vos lo ves en un noticiero vas a ver un auto totalmente de llamas y en un segundo está extinguido el incendio ni hablar de los matafuegos totalmente inútiles en una batería líquida de la clase de matafuegos que quieras utilizar una de las cosas que nosotros cuando vamos a incendios estructurales que son incendios de casa la gran mayoría de las veces está ocasionado por cortocircuitos eléctricos que es lo que vos mencionabas instalaciones deficientes cortocircuitos mal uso del sistema zapatillas eléctricas que le ponen de todo la pava eléctrica la computadora el teléfono todo lo que a vos se te ocurra en una zapatilla atrás de un colchón cosas este nada de ejemplos tenemos miles seguramente gustavo tendrá mucho para contarte también pero en el caso de baterías de sistemas solares con baterías de litio si el sistema si el incendio se ocasiona en un ambiente hay que proteger las baterías de litio que no sufran trauma y que no sean expuestas al calor hay que tener especial atención en proteger el sistema para no invitar a esas baterías a que sean partícipes del incendio más allá de cortar la corriente como lo hacemos siempre cuando se va un incendio la misma notación ya va corte de luz y gas en este caso es el sistema solar habría que prestar espesar la tensión por ejemplo que no se le vaya a caer un un fierro un pedazo de la nampostería de la chapa del techo en la batería de litio que perforar una celda es iniciar esa esa cadena de automantenimiento que después es muy difícil de combatir lo otro el incendio de una batería de litio no se termina cuando se termina el incendio existe la posibilidad de horas o días inclusive después se pueda nuevamente activar el incendio en esa en esa batería por celdas que aún no habían sido abiertas y que se fueron abriendo aparatinamente batería de litio en los homicidios no solamente hay en los sistemas solares sino que hay en los teléfonos celulares donde está el ejemplo del monopatín y lo que nos preguntamos es a cuánto trauma son sometidos eso a mí se me cae el celular todos los días nada a todo se nos ha calentado el teléfono celular que hablamos mientras lo tenemos estufado dejamos el teléfono arriba de la cama dejamos el teléfono arriba de un libro los monopatines te andan los chiquitos vos los ves por la calle van los monopatines que les pegan unas palizas tremendas el tema es la cantidad de energía en una celular por ahí puedes tener un petado pero en un monopatín tenes una bomba y en un auto tenes una gran bomba eso es un poco el volumen de la cantidad de energía que tenes claro pero si es el petado lo tenes si es el petado lo tenes arriba al lado de una cortina de telas o en un libro ahí inicias la creada de fuego ahí te ofreciste el combustible y el calor y el oxígeno obviamente que un auto es tremendo yo particularmente no tengo experiencia con incendios de auto porque nada yo vivo en Chivicó y provincia Buenos Aires y creo que hay dos autos híbridos pero si en la literatura hay cosas muy curiosas de todas formas es mucho más seguro el auto eléctrico que el auto con combustibles clásicos las relaciones creo que uno punto ocho contra cero punto dos de incendios pero cuando sí cuando hay un incendio con un coche eléctrico bueno yo también hago rescate vehicular en colisiones y esa otra de las cosas que quería comentar que no se dicen accidentes como mencionaste la palabra accidente y se dicen colisiones en el término bomberil la palabra accidente está desterrada cuando los vehículos son más seguros o más modernos son más difíciles para trabajar para los pescatistas y aunque no se haya roto el sistema eléctrico que los vehículos eléctricos tienen un altísimo costaje que cuando tenemos que cortar fierro el riesgo de descarga eléctrica en los lesionados en los rescatistas es algo no hay mucho para aprender de estos sistemas hay muchísimo para aprender exacto y yendo un poco a hacer un resumen también de las cosas que tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta que siempre lo mejor que podemos hacer es prevenir entonces cuando vayamos a hacer una instalación suba fotovoltaica que un poco está medio metido todo esto y un poquito va por el costado todo lo que es la parte de vehículos eléctricos que van un poquito de la mano por lo que es la batería eléctrica pero lo primero que tenemos que hacer es contratar primero una persona idónea que nos dé el mejor asesoramiento posible y también informar a nosotros así como con cualquier otra actividad existen riesgos el riesgo no es menor en este caso si uno está haciendo una instalación eléctrica de potencia importante es súper recomendable tener mucho énfasis en la seguridad la seguridad de que en donde nos podemos parar bueno lo primero es tratar de alejar todos los elementos que pueden generar calor de todos los elementos combustibles per se un cable que se prende fuego tiene una vaina que es auto extinguible y tiene un pobre que no es combustible con lo cual si está lejos de cualquier fuente de combustible debería ser un problema menor así como yo voy a un montón de casos donde voló un contactor o se prendió fuego un tablero y queda contenido totalmente eso no ocurre si está como dijiste vos también un monopatín al lado del bolchón o un sillón entonces se prende fuego el monopatín y acto seguido prende la goma espuma y se incendia todo el domicilio entonces lo primero que hay que tratar de hacer es donde tenemos fuentes de gran potencia y energía un tablero principal en la batería de litio bueno el el tiene un colchón arriba que sería algo medio obvio pero que no ocurre a veces lo más obvio no termina ocurriendo pero es importantísimo tratar de alejar todos los elementos combustibles de los tableros eléctricos que son uno de los lugares obviamente zapatillos y todos estos procesos que son para riesgos eléctricos tratar de que las instalaciones se hagan personal lo más sencillo posible y también una opción es instalar armas de incendio en los lugares donde tenemos factible un incendio entonces ese incendio por lo menos se va a producir pero no va a permitir salir de la vivienda los vehículos eléctricos también como dijimos anteriormente la batería al prenderse fuego no necesita oxígeno ni combustible ni calor para generar calor propiamente la batería entonces la batería va a ir generando esa acción exotérmica que no se pueda apagar o sea no se puede prácticamente detener esa acción en cadena que se va produciendo lo mejor que se puede hacer es tratar de contener todo lo que hay alrededor bajando la temperatura para que esa radiación en forma de ondas electromagnéticas que va variando no prenda fuego y el calor del arco no prenda fuego otras cosas entonces otro riesgo también que hay es que el bombero al entrar al domicilio o la misma persona que va escapando pueda en algún momento tocar algún cable con alta contención dijimos anteriormente que los cables tienen una tensión muy elevada y que por ejemplo puede ser independiente de la red un panel que esté conectado o que se prendió con un techo y cae el cable para abajo puede eventualmente ser un riesgo eléctrico para la persona que entra sobre todo si no tiene ni visibilidad a veces entra en un incendio hay un montón de humo en el lugar y puede ser un riesgo digo puede ser un riesgo porque también el bombero va protegido pero bueno eventualmente puede pasar y una de las cuestiones que me comentaba también Gustavo es que no se sabe que domicilio tiene sistema solar entonces estaría bueno que pongan una marca en la puerta y llego también es medio decirle a un delincuente acá adentro tengo un sistema solar entonces el dueño del sistema solar va a decir no, yo no quiero que en la puerta me pongan una indicación bueno son cuestiones que se van a tener que regularizar o buscar algún tipo de legislación algún tipo de cuestión para que se solucione toda esta parte o se regule de algún modo nosotros hoy en día no tenemos todavía la posibilidad de habilitar los domicilios con equipos on grid la mayoría de los equipos que se instalan en la ciudad son off grid o sea que tienen que contar con un banco de batería el cual a nosotros mediante las capacitaciones que realizamos en el cuartel nuestro surgió la consulta de cómo actuar en el caso de que llegamos hicimos un corte de energía para hacer el ingreso al domicilio que está con fuego y nos encontramos que el domicilio sigue teniendo energía eléctrica entonces bueno un poquito surgió esta charla estas consultas y demás para llegar a decir o a ver cómo se podía o hacer un no sé juntarnos entre muchos como para poder tener alguna especificación y más allá que es la batería de litio si están con fuego no le podemos echar agua y demás porque producen una reacción química un pantallazo o qué riesgos y en tanto los cables se bajan desde el techo de los paneles del banco de batería qué riesgos y qué es lo que tendríamos que hacer en un primer en una primera intervención esas eran las consultas que surgían tenemos tenemos en los domicilios ahora están utilizando por todo este problema económico y demás se están utilizando que compras a través de una aplicación por internet viene un pequeño instructivo y salimos poniendo poniendo todo el mundo ya es especialista en poner energías renovables en la casa ponen la iluminación de los patios las casas hay parte de casas que están con el fotovoltaico y otros con 220 y encontramos un montón de cuestiones por allá tendríamos que realizar una normativa nosotros somos de Olavarría y nos vamos mediante lo que vamos encontrando vamos haciendo una una propia cartilla digamos de esa forma para hacer una intervención por eso era que surgió estas consultas y demás no sé si Pablo ahí está teniendo los mismos inconvenientes nosotros no hemos tenido en Chivilcoy no hay tanto uso de la energía solar en la zona urbana pero no es algo como para si coincido con Ramiro que esto va a ser exponencial por una cuestión de de costos de la energía y si como mencionaste que hay mucho de de kits que se compran en en aplicaciones que viene la batería con los paneles con los inversores y nada y habrá que ir viendo que cómo se va desarrollando y qué va pasando y iremos aprendiendo eh con el uso con con los con los con los años venideros eh como grandes como ocurrió siempre con los cambios que que se van que se van sucediendo y también iremos aprendiendo de de comunidades que que lo están usando desde hace muchos años no hay no hay tanta tanta historia negativa con los sistemas eh fotomovitalcos domiciliarios en lugares por ejemplo en europa que hay comunidades enteras con con sistemas solares eh pero bueno ahora hay que ir viendo la realidad es que si nosotros no carecemos de las de las normas que tienen otras otros países y hay que ver acá que empiezan a ser tengamos que la energía eléctrica convencional también nos encontramos con unas cosas tremendas con mucha gente colgada de la luz no tenemos dónde cortar la luz cuando vamos a un incendio eh tienen una entrada clandestina por atrás y una entrada que cortás adelante y sigue teniendo luz acá si no sabemos de dónde viene la luz los riesgos son altísimos eh pero bueno no va a ser la excepción solar no esto es algo nuevo no sé si me escuchan ahí Pablo me escuchaste ah porque yo puse mute acá acá pues se escucha doble sino eh la grabación eh el tema es es algo nuevo y como toda cosa nueva eh va a tener su 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 parte de miedo las autoridades los bomberos todos eh vamos a estar che pero que pasa con esto hoy hoy tiene sus riesgos y tiene su cosa compleja pero como decís también en lo otro es complejo y y bueno se vive con eso eh esto tiene todas unas cosas nuevas que tienen su su riesgo también alto y bueno seguramente la normativa la legislación vaya eh tratando de minimizar esos riesgos y y luego se irá encontrando una forma entiendo yo y se irán acomodando los melones a medida que que van dando el camión pero bueno pero bueno creo que estuvo buena la charla me parece que se escuchó un poco se escucha un poco un poco de eco pero bueno es la forma que le encontré con el celular y con con esto que fue la reunión salir encontrando una mejor forma y bueno les agradezco muchísimo a Gustavo y a Pablo estar acá allá ya iré a allá a Chachcoy a comer un asadito como Pablo Gustavo estaba medio lejos a Mendoza no no la barría la barría la barría así que bueno les agradezco ¿eh? cerquita nos queda cerquita nos queda cerquita nos queda así que bueno un abrazo a los dos y muchas gracias por estar aquí y participar a vos por la invitación un placer un placer Gustavo conocerte bueno igualmente gracias a vos nos vamos a encontrar si Dios quiere un abrazo un abrazo para todos un abrazo un abrazo chao chao bueno ahí muchas gracias a todos así que espero que nos veamos el próximo lunes con otra otra otro streaming creo que salió toda esta charla con un eco tremendo no sé hasta qué punto se pudo escuchar bien espero que lo hayan podido escuchar de la mejor manera posible iré encontrándole la vuelta a medida que vaya haciendo estas cosas hoy estuve probando un poco con mi señora con mi cuñada haciendo algún tipo de de streaming pero bueno no me salió del todo bien así que bueno ahora tengo por ejemplo el logo invertido que lo había puesto porque Google Meet tiene invertido el audio si no tiene que agarrar un programa que como que agarre los distintos videos vamos a ir encontrándole la vuelta les mando un abrazo grande a todos y nos vemos la próxima el próximo lunes un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo